desde marchena sevilla andalucía aquí estamos con un vídeo fieles a nuestra cita de los sábados este es el aspecto que presentan actualmente los campos de marchena el trigo ya se está comenzando a segar se está empezando desde hace poco tiempo de hecho en este paseo por el campo quizás este terreno sea el primero que hayamos visto ya segado pero este es el aspecto que presentan ya explica en todo lo alto amarilleando y por supuesto ahora empezará ese ritmo frenético de las cosechadoras por todos los caminos por todos los terrenos comenzando lo que es la recolección de este cereal ya digo que con estas imágenes hemos querido comenzar nuestro vídeo de incubadoras caseras en el día de hoy si cogemos ya cualquiera de estas espigas y las desgranamos en la palma de la mano pues veremos ya el trigo completamente formado y todos los animales lo saben y no es raro ver entre los trigales diferentes especies desde corriones cobujadas perdices todas las especies que son evidentemente autóctonas de aquí de nuestra zona de la provincia de sevilla de nuestra región andalucía hoy y en vista de que nos lo solicitáis en más de una ocasión vamos a hacer un seguimiento del crecimiento completo de estos pollitos que sacábamos en la primera prueba que le hacíamos a nuestra incubadora casera en un cubo a esto corresponden estas imágenes desde que prácticamente lo estuvimos aquí en casa aproximadamente una semana hasta el día de hoy en que tienen aproximadamente los dos meses de edad recordad en este vídeo que hacíamos como digo el seguimiento completo como tantas veces a toda la incubación durante los 21 días que asistíamos al nacimiento del primer pollito que habéis visto a los demás huevos picados a los cuales seguíamos viendo toda su evolución y hasta encontrarnos la incubadora prácticamente llena de los diferentes pollitos que pudimos ir viendo cómo salían paso a paso poco ahí tenéis la imagen completa como digo este último proyecto que hemos realizado nada más y nada menos que una incubadora hecha paso a paso y contándolo todo en un cubo de plástico con tapa ya teníamos preparada como veis la criadora y aquí pues evidentemente fuimos metiendo todos los pollitos uno a uno a medida que iban naciendo ya digo que aquí en esta criadora como veis con su sustrato de madera de servir y bueno su pienso de iniciación y su agua lo tuvimos aproximadamente una semana aquí en el piso mientras buscábamos pues su futuro dueño no a dónde iban a parar estos siete pollitos pues después de hablar con compañeros con amistades con familia pues un compañero de trabajo al cual ya habíamos sacado en nuestra incubadora otra buena cantidad de gallos y gallinas pues fue el que dijo que se iba a quedar con ellos ante esa facilidad de poder hacer un seguimiento a estos pollitos y ante la insistencia de muchos de vosotros que en infinidad de veces nos preguntáis que que ha sido de los pollitos de diferentes especies que hemos sacado en nuestras incubadoras pues con estos en concreto hemos tenido la posibilidad de hacer un seguimiento hemos estimado oportuno que hasta los dos meses está bien porque ya se aprecia un desarrollo importante y por eso lo vamos a dejar reflejado lo vamos a plasmar en este vídeo creo recordar que aparte del seguimiento incluso hicimos un directo para comentar algunas cositas referentes a este momento en el que se encontraban los pollitos ahora en esta imagen a nuestro compañero le pasamos también la criadora para que lo estuviera también en su casa hasta el momento en que pudiera llevarlo al campo y poquito a poco ir adaptándolo a temperatura ambiente aquí como veis en esta imagen totalmente diferente más clara pues tenían ya dos semanas donde ya se empezaban a ver las plumitas y prácticamente el color que iban a tener en demás adultos comentaron que prácticamente en este tiempo todavía teníamos tormentas llovía frecuentemente y las temperaturas todavía eran bajas hacía frío sobre todo durante la noche por eso aquí en este tiempo dentro en el interior de la casa pues evidentemente la temperatura no tiene nada que ver con la temperatura del exterior y ya prácticamente estaban casi todo el día con la bombilla con la luz de calor apaga y como podéis comprobar en la imagen por cómo picotean y por cómo están en el interior están perfectamente eso sí con esta edad con estas dos semanas lo que sí empezaba ya a quedarse pequeña era esta caja criadora que tenemos normalmente para cuando criamos pequeñas cantidades y para un intervalo de tiempo relativamente corto mientras tanto debido a eso a las bajas temperaturas este fue su lugar pues una semana más evidentemente como siempre decimos a medida que vemos los pollitos crecer y demás pues siempre hay que tener preparado cuál va a ser el siguiente destino igual que cuando metemos en la incubadora los huevos para incubar tenemos que tener preparada ya una jaula criadora donde los vamos a meter una vez que se produzcan los nacimientos hay que ir siempre un poquito por delante y no improvisar mal y siempre a última hora por eso mientras que los pollitos continuaban creciendo y la criadora se iba quedando cada vez más y más pequeña pues evidentemente en nuestro compañero ya iba ideando ya iba preparando en el campo un sitio donde llevarlos en cuestión de día todavía incluso con frío y temperaturas bajas durante el día además este invierno hemos tenido también bastante y fijaros aquí como no es tampoco una cantidad importante de pollitos pues este pequeño gallinero al lado del gallinero principal va a ser la nueva ubicación de nuestros animales de momento estos gallos y gallinas están correteando por toda la parcela porque nuestro compañero mientras hace allí diferentes tareas pues aprovecha y los deja sueltos para que picote en la hierba y algunos insectos que estén por por aquí no siempre es bueno tener este pequeño gallinero cerca del principal porque así se ven y a la hora de introducirlos el día de mañana cuando ya estén en más grandes pues evidentemente serán menos traumático se verán se conocerán y no es lo mismo que meter un ejemplar nuevo traído de fuera así de golpe también ya de paso pues nuestro compañero nos va a enseñar en el gallinero principal ahí lo veis después gallinas que estaban cuecas incubando los huevos que la otra ponían dentro de esos cubos y son gallinas criadas en incubadora casera muchas veces cuando me preguntáis que si una gallina criada en una incubadora casera podía sacar pollitos naturalmente yo respondo que sí que a nosotros también nos ha pasado y a este compañero como habéis podido ver también se le quedan cuecas y incuban los huevos que ponen las otras en el mismo cubo aquí ya podemos ver el gallinero con los pollitos en el interior aquí prácticamente pues tienen ya algo más del mes rondando el mes de edad y como todavía hacía frío pues nuestro compañero el lío todo lo que es este pequeño gallinero de plástico transparente para retube para retener mejor el calor y por supuesto para que no combatirá tanto el aire frío una cajonera volcada metálica pues le da todavía más protección y aprovecha mejor evidentemente los rayos solares cuando empezaba a asomar el sol como veis por las medidas de este pequeño gallinero tienen espacio suficiente para esta nueva etapa con un mes ya están completamente vestidos tienen su pluma ya se aprecia su color y por supuesto ya perfectamente los machos de las hembras y con una apertura cada vez mayor en el plástico a medida que que con el tiempo han ido subiendo subiendo más y más las temperaturas no aquí hemos encontrado este vídeo en esta imagen se aprecia mucho mejor como estaba de plastificado del gallinero por todas partes evidentemente menos en la parte de arriba porque tiene que respirar bien tiene que tener una buena ventilación y sobre todo porque no se puede estar todos los días pendientes a ellos y aunque haga frío ya en este tiempo del año también te puede venir un día de calor y os podéis imaginar el efecto dando el sol todo el día a estos pollitos completamente plastificado el gallinero después de resultar fatal pero ya digo ya cuando llegan a estas edades es difícil que se produzcan bajas donde las bajas pueden llegar sobre todo a lo mejor por algún que otro animal que quiera visitar nuestro gallinero aquí principalmente por nuestra zona las ratas las ratas son muy voraces y también inteligentes y buscan y buscan la forma en la que poder entrar en estos gallineros que hacemos la malla con un cuadriculado bastante pequeño por ahí perfectamente pueden estar los pollitos tranquilos que no puede entrar y también un revestimiento en la base por si les diera por llegar y escarbar e intentar colarse por la parte de abajo porque una rata si se cuela por ejemplo en este gallinero que es del que estamos hablando os puedo asegurar que no termina quedando ninguno de los pollitos que veis y es muy importante sobre todo cuando no podemos estar todos los días pendientes a nuestros animales sobre todo porque los tengamos fuera en el campo que no lo tengamos en nuestra casa que tengamos bebederos bastante grandes que lo preparemos a conciencia para durante los días en los que no podamos verlos uno o dos o tres pues no se queden como veis ahí hay agua suficiente sin agua y sin alimento para que no se pare o no se vea frenada su evolución y fijaros en esta nueva toma en este nuevo vídeo el cambio tan radical y lo grande que están ya nuestros pollitos con prácticamente dos meses de edad todavía tienen espacio en este pequeño gallinero y ya prácticamente el siguiente paso sería pues ir soltando los por la parcela que se vayan mezclando con los otros que tengan por supuesto suficiente espacio para huir en caso de que alguno quiera aplicarle y aquí veis ya tenemos una temperatura bestial por ejemplo ayer viernes cuando fui a coger el coche para ir al trabajo marcaba 43 grados de temperatura y aquí nuestro compañero pues le ha puesto un toldo bastante grande para que tengan la mayor parte del tiempo sombra y no corran el peligro evidentemente en este gallinero pequeño es de morir por asfixia por las altas temperaturas que tenemos ya aquí en marchena las altas temperaturas que como cada verano tenemos aquí en sevilla en andalucía de todas formas dada la facilidad que vamos a tener con nuestro compañero de preguntarle y seguir cómo van estos animales estos pollitos que sacamos en la última prueba de incubación que hicimos en nuestra incubadora en un cubo con tapa de plástico pues no te extrañe que algún día cuando ya estén empezando a poner pues grabemos un vídeo en ese caso más corto para que veáis para que sigáis la evolución de estos gallos y gallinas sacados criados en nuestra incubadora casera hemos querido pararnos en lo habitual en nuestro canal y ya que teníamos todos los vídeos paso a paso grabados de nuestros pollitos desde que nacieron en nuestra incubadora hasta ahora como veis en esta imagen de dos meses de edad mostrarlos aquí en el vídeo de nada más desde marchena sevilla andalucía un saludo a todos suétencia y no ¡Gracias!